de las más recientes víctimas de COVID fue el exjugador de fútbol John Mario Ramírez, un ídolo de los hinchas de Millonarios. Camilo, buenas noches, ¿qué se puede decir del deportista? Bueno, Damaris, acá primero la recibo desde la terraza de RTVC Noticias donde vamos a hacer toda la información deportiva. Comenzamos con este tema, que es realmente complejo. ¿Quién era John Mario Ramírez? Era un crack. Comenzó en los potreros en Cazucá, también las canchas de microfútbol en Bosa, y de allí dio el gran salto a Millonarios donde en la época del 90 fue un ídolo de la institución azul, pero sobre todo el campeonato 95-96 fue el que cambió todo. Nombres como Bonner Mosquera, también Ricardo Lunari, el mismo Muelas León, estaba Eddie Villarraga, John Edison Domínguez, eso era un gran equipo y el eje era John Mario Ramírez, por eso lo recuerdan tanto el hincha azul. Y aquí les mostramos justamente el recuerdo de los embajadores y también de una ex figura que compartió con John Mario Ramírez. John Mario Ramírez fue un ídolo de la afición de Millonarios. Quienes lo vieron jugar y lo tuvieron como compañero sienten la pérdida. Cuesta mucho hablar de estos temas porque esta enfermedad tan brava que nos está tocando vivir se ha llevado muchos amigos y John Mario no es la excepción. Se destacó por su clase y precisión con la pelota. Gran jugador, el mejor día que tuve la posibilidad de compartir en la cancha de jugo. Héctor Burgues lo tuvo como compañero pero también como rival y lo conocía bien. Verle pegar a la pelota, verle tenerla, verle patear los penales, yo creo que uno se quedaba muchas veces cuando terminaba la práctica a patear penales y siempre era lindo tener un duelo con John Mario porque le pegaba para cualquiera de los palos. En un momento de su carrera a la noche le iba ganando el partido, pero él se superó e incluso llegó a la selección Colombia. De un tipo que se dio cuenta de que estaba por un camino que no era el mejor y se dio cuenta a tiempo de poder cambiar y lo cambió para bien y nos dio una enseñanza a todos nosotros a los que nos quedamos en esta tierra. Otro ídolo que se lleva al COVID. Descanse en paz, John Mario Ramírez.